Este ya es el vivero de las plantas adultas. Miren, miren qué belleza, miren, vamos a destacar, aquí para destacar este invernadero, estamos a 1450, con muy buena aireación, se harán por todos los lados protegiéndolo de la luz, una altura de techo casi de 5 metros de altura, para que haya muy buena iluminación y aireación, que es lo que necesitan las plantas, unas súper buenas distancias de siembra entre una planta y otra, ojo que son comerciales, y así todo, hacen una muy buena distancia de siembra para que tengamos buena calidad de planta. Todas las mesas están en malla para que tenga aireación, cada pote tenga buena aireación y así tengamos un excelente desarrollo de raíces. Y aquí abajo, lo que ponemos son bromelias que tengan agua para darle humedad a las... Para mantener una alta ambiental. Para ser hábitat, sí, total. Listo, entonces, aquí son todas el fin, o sea, el final de la cadena productiva, donde aquí está realmente lo que ellos desarrollaron, lo que ellos soñaban producir, y hoy estamos viendo una excelente producción de catleyas híbridas y especies. Para nosotros es un orgullo cuando hacemos un híbrido y nos florece por primera vez. Ya han florecido, hay varias, es más, hay dos en la exposición, pero nunca, como son semillas, son hermanos, no siempre son iguales. Va a haber variabilidad, Genet. Sí, no son mericlones. Entonces, cuando vemos una planta con este color de labelo, la mancha amarilla, todo, nosotros nos emocionamos muchísimo, porque son el tamaño de la flor, primera vez que florece desde el laboratorio, es sentir orgullo. Es orgullo. Es orgullo, sí. Vemos que las mesas están levantadas sobre un par de ladrillos, y hasta el momento el sistema les ha funcionado perfecto. Sí. Aquí vemos un pote comunitario de pafio pedilum, donde vemos que las plántulas van en un perfecto crecimiento, y dentro de unos meses, cuando las plántulas estén más desarrolladas, lo que va a pasar es que las van a sembrar en pote individual, pequeño. Todo nace de semillas acá, eso es importante. O importadas de México, o nacen de semillas. Vamos, Genet, vamos. Miren, ya llegaron, empezaron a llegar todos los visitos. Llegaron los visitantes, aquí se los presentamos, otros orquidiólogos interesados en plántulas de medio. Oiga, orquidiotas, todos nos volvemos unos idiotas alrededor de las orquidias. Sí, 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 vamos para acá. ¿Cómo estás? ¿Estás bien? Está bien. Vea, aquí miren a quién les presento, ustedes ya la conocen. Ludi, yo soy Ludi de Pereira. Ludi orquidias, véanla, para cuando pregunte, cuando sepa, ya saben quién es. Ludi de Pereira. Aquí haciéndole la visita a Leticia y a Vicente. Pero no nos vaya a quitar matas, que no hemos podido escoger. Vieron la planta de esa, grandota. Miren, aquí ya vimos los potes comunitarios, los semilleros. Sí. Cuando ya las plantas son capaces de defenderse solas, nosotros decimos, las sacamos a la guerra. Y aquí es el primer sitio. Entonces, aquí es donde se hace. Esa es zona de endurecimiento. Zona de endurecimiento. Después de frasco, ya los ponen aquí en zona de endurecimiento para que vayan adaptándose a su hábitat natural. Aquí los ven, ya en potes 6, 7 y hasta 8, las plantas ya individualizadas y etiquetadas. Aquí, por ejemplo, vemos la Brasoleo Catrella Campoelo Mendenhall por Carmela Fred Spirit. Entonces, ahí vamos viendo los cruces y la cantidad de bebecitos que vienen en progreso para todos nosotros. Y de aquí, de aquí, cuando ya están más o menos, como este tamaño, un poco más grandes, las pasamos a este pote. Al pote número 10. O sea, de un pote 7, cuando ya está en un estado adulto como este, que ya están más grandes. Es máxima. Máxima con color. Se pasa a un pote número 10 y ahí vemos por primera vez una catelella máxima con color. Es primera flor de laboratorio. Sí. Qué orgullo, Leticia. Poder sacar, ver floraciones. Es una maravilla. Es una cosa increíble. Leti, ¿por qué ustedes están especializando en catelellas? ¿Por qué o por qué les gustan tanto las catelellas? ¿O es lo que mejor se les da? Yo creo que es lo que mejor sabemos cultivar. Es lo que tú dices, lo que mejor se nos da. Por ejemplo, tenemos falenopsis. No, no tenemos un excelente cultivo de falenopsis. Y a nosotros nos gusta lo que podamos tener con calidad. Así es. Así es. Y uno competitivo. Entonces, aquí vemos. Y siempre quiere venir uno a comprar. Que es un desarrollo, es un cultivo que se ha desarrollado a medida a través del aprendizaje. Es decir, saben que las catelellas es lo que mejor se les da. Lo que mejor se ha adaptado a la zona. Entonces, se han dedicado al cultivo de catelellas. Tanto especies como híbridas. Esas están copias que ven allá. Mira, pero, Leticia, perdón. Perdón. Mira, aquí, por ejemplo, aquí hay un embarazo. Aquí hay una cápsula de semilla. Tiene el junio 3. Junio 3. Julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre. Tiene cinco meses. Esta es una catelella jardiana. Sí. Que la cruzamos con una rincolaelia diviana fimbriata. O sea, que todos los pétalos, todos son fimbriados. Vasal y rosada y fimbriada. Fimbriada. Fimbriada es como peluda. Peluda, sí. Ese es un cruce. Esas son papiñas. Esas son papiñas que se me... Este es un cruce que hicimos de estanjopia tigrina por estanjopia platicera. Pero miren la belleza del cultivo. Y, bueno, levanta una planta de esas para que veamos el cultivo de esa planta. Por platicera. Miren, miren esto. Sembrada inicialmente en un pote P7. Miren. Miren esto. Miren, miren la belleza de plántulas. Pensamos que va a salir algo muy lindo porque son dos especies grandes. Aparte, estamos cruzando México con Colombia. Sí, sí. Tremenda combinación. Tremenda combinación. Yo a lo mejor. Son plantas grandes. Las dos echan entre dos y tres flores. La platicera siempre dos flores. La tigrina dos, tres. Entonces, no va a bajar el número de flores y son muy grandes las dos. Muy grandes. Entonces, ya conocimos la zona de endurecimiento. Ahora vamos a ver la zona de las plantas adultas. Sí. Miren. Aquí, ese es otro. Pues, nosotros una vez dijimos ya no queremos crecer más, pero esto está creciendo. Esto sigue creciendo, Leticia. Y entonces acá, miren, aquí tenemos enciclias rincolelias guivianas, rincolelias glaucas. Algunas especies mexicanas. Barquerias. Aquí vemos el género barqueria cultivado en soca de un árbol. Estas vienen del laboratorio. Barqueria scandens. Son primeras flores desde el laboratorio. Y vienen muy bien. Miren esas raíces sueltas como aéreas. Lelea rubecens alba. Algunas tolumias. Algunas tolumias. Y aquí enciclias especies de México. De México. Enciclia nematocallum. Enciclia bractessens. Aquí ve una especie de enidema. Que es una oncidinía un poco extraña de encontrar. Esa es una brasabola. Aquí vemos brasabola. Sí. Leticia, ¿a qué altura estamos aquí en Mediodapa? 1,450 metros sobre el nivel del mar. Esta es una enciclia que a mí me encanta. Que se llama enciclia aspérula. Ya pasó la flor. Pero es una belleza porque se llena de florecitas todas aquí. Qué belleza. Y aquí vemos una, una, esto es una lata. Enciclia lata. Una enciclia a lata santina. Miren la belleza. Sí. Una brasabola. Una brasabola, sí. Es que la bonita. Cuculata. Esa es la cuculata. Esa es cuculata. Sí. Sí. La vende, Leticia. Sí. Sí. Vieron que él contribuye para que dejemos el carro acá de una vez. Sí. Bueno, aquí están lo que les decimos. No, no, la falenopsis. Tanto híbridas como especies. Híbridas y especies. Estas son de laboratorio. Todo, todo. Si bien ustedes está creciendo desde el laboratorio. Aquí hay, aquí hay estanjopias, hay corrientes, más catleyas. Esos, esos, anturios nosotros los hicimos. Anturium. Veiky. 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 Veiky, la especie de veiky. Eso nosotros lo hicimos. Esta lástima que no floreció, no abrió para la exposición. Esta, esta es una lelea rubesen semialba. Sí, hermosa. Muy linda. Y aquí vemos más catleyas, levantando más catleyas. Muchas plantas también son divisiones. Divisiones, pero únicamente plantas. Las que son muy especiales. Y sí. Yo creo que para terminar les quiero decir, Leticia, gracias por abrirnos tus puertas. Realmente es un espectáculo poder mostrar lo que haces, poder mostrar los resultados que tienes. Vamos, Juan, veamos esta amarilla allí. Porque hay unas cosas especiales y hay unas, hay unas trianas muy especiales. Esta es una triana serolescente que, pues, en realidad las debemos de cortar porque ya tienen manchas. Pero como hoy vamos a tener personas, visitas, pues, para que vean. Miren esta que se está, que está empezando a florecer. Miren eso que está abriendo. Miren esa vaina que está abriendo. Miren esta. Esta se llama rincolaelia digbiana por catleia barcevici. Mucho de rincolelia. Mucho de rincolelia. No, Leticia, te felicito. Pues, muchas gracias a ustedes por venir. ¿Ah? Muchas gracias por venir, por estar aquí con nosotros. Y hoy vamos a almorzar cochinita pibil. Por eso les dije, nos quedamos sin plata, pero tenemos almuerzo. Bueno, no, muchas gracias, Leticia. Honor y orgullo estar aquí acompañándote. Vengan, no dejen de venir. Si llegan a Cali, dame a Leticia y Leticia los atiende con todo el gusto. ¿Estás en dónde? Estamos en las afueras de Cali, en la vereda Mediodapa. Kilómetro 2.5 en la vereda Mediodapa. Tenemos la página del Facebook. Allá está el número del WhatsApp. Nosotros hacemos envíos a toda Colombia y dos veces al año vamos a México y llevamos plantas. Y recuerden, ella siempre nos va a acompañar en Quirama para cuando quieran ir cada año a la feria que vamos a hacer en Feria de Flores. Ella va a estar en Quirama también llevando sus plantas. Pueden hacer sus pedidos. Leticia se los lleva a Medellín en la feria en agosto en Quirama. Vamos a estar con ella siempre. Todo caso, Leticia, te felicito. Muchas gracias. Con honor y placer. Muchas gracias. Hasta luego, Miguel. Chao.